Estás escuchando Radio Mambo Y luego él ve en qué compañías se están invirtiendo esos güeyes Y luego él invierte y dice, ¿por qué esos güeyes saben? Oh, los estás siguiendo Es una buena estrategia, hasta eso Los va correteando Invirtiendo donde ellos invierten Yo, 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 bienvenidos a Radio Mamón, cabrones Estamos acá bien entrados En la nueva En el nuevo tema candente De la sociedad El Crypto Coin El que nadie entiende, pero todos quieren invertir Pero, fuck it, güey Parece que todos están hablando de eso, güey, ya Y ahorita con esa mamada que subió el pinche El Dogecoin, fuck 60 centavos, güey Muchos cabrones Están haciendo millonetas No millonetas, pero están Teniendo una mejor vida, yo creo Pero, ¿sabes qué, güey? Un chinga madral de personas que Yo creo que si se dedican a esto Día tras día Pues Pues de esto viven, cabrón, ¿no? O sea Pero sacan, o sea Pero estos cabrones Se avientan con pinches A mí estás hablando de 100 mil dólares Aquí Para cuando tú Para ti No apostar, pero Invertir 10 dólares Es como para ellos Invertir 10 mil dólares No, dependiendo del nivel, ¿no? O sea, hay cabrones que invierten Para ellos un dólar son 100 mil Nunca Es A veces no te das cuenta Que no captamos Que tan grandes son los números ¿Verdad? Tú dices Oh, ese güey tiene un billón de dólares Like Es un chingo de feria Pero no son 40 billones Los que tenga I don't know ¿Verdad? Y un güey explicó Con granitos de arroz, güey Dijo que Tenía una bolsa así chingona De un chingo de arroz, güey Dice Todo este dinero Son los billones que tiene El Jeff Bezos ¿Verdad? Cada granito representa Tantos millones de dólares O 100 mil dólares Algo así Y dice Él se compró una casa De 100 millones de dólares Y agarró Los granitos adecuados Para Representar 100 millones Comparado con lo que le queda No es nada Ese pinche Esa bolita de arroz Que agarró Comparado con todo el arroz Que tiene ¿Verdad? Yeah, güey Wow Sí, güey So, el Ese cabrón es el número 2, ¿no? De más rico Oh, ya lo rebasaron ¿O quién era el primero? Porque yo sé que estaba El paisano Yo sé que estaba el paisano ¿Ya lo rebasó? El Amazon, yo creo Oh, sí Damn No, es un pinche Es un Es otro puto nivel, güey La neta Dicen Los conspiracies De que el hombre más rico del mundo Es el Putin Pero que no quiere decir cuánto de feria tiene Pero ellos Hay personas que Que estiman que tiene como 200 billones de dólares El Putin Damn O sea Damn Fuck Que, a mí, si ya tienes Si tienes tanto dinero Para vivir toda tu pinche vida Pagándole a cabrones I mean Obviamente tienes que estar Reciclando tu feria, ¿no? Para que se venga, güey Pero Nomás simplemente con el interés, güey Que pongas un dinero en el banco, güey Ya Pues está ganando dinero, ¿no? Fuck Pinche Es un pedo, güey, todo esto Pero Yo creo que Aprender esta chingadera Desde bien morro Yo creo que es donde Te Te podría beneficiar, ¿no? ¿Ves? Lo que nos enseñan en las escuelas, güey Exactly Que es lo que Nos estaba diciendo Roberto Yeah Aquel, este Creo que dijo en TikTok Que recibe muchas preguntas De De personas de edad A lo mejor jóvenes y eso Y Había un video en YouTube, güey Que Comparan Dice Alguien que gana No sé si eran 70 dólares al día Contra alguien que gana 7 mil dólares al día Y el güey que gana 7 mil dólares Es un chiquillo, güey 18, 19 años Que le halla lo del stock market Oh, shit Y Y Y Y el otro, güey El Pero fíjate que es más feliz El otro, güey ¿Quién, güey? Y van a 70 dólares, güey Y van a 70 dólares, güey Que son como Uber Driver Yeah El que lleva la comida ¿Cómo se llama? Uber Eats Uber Eats La misma chingadera, güey Ok Y este Anyways, enseñan al chiquillo Desde que se levanta Prende su laptop Está checando nomás Revisando cuál es el Y ya se avienta Una, dos horas Y ya Se va como nada Su día Se va Su chipotle O no sé Si no se agarra su lunch Está bien concentrado, güey No me digas que ponen La imagen del otro, güey Y Y de volar Cambian la música Que dicen Tom Se va al pinche carro A repartir comida Sí, güey Está nomás sentado en el carro Esperando que le salga Yeah Oye, eso Se ve más feliz Pues imagínate, güey Estás todo el pinche día En la computadora Y luego Ha de ser pinche Mentalmente cansado Cabrón, ¿no crees? O sea Estar en la pinche Si yo me harto, güey En veces, güey Nomás de meterme a Promover esta chingadera, güey Pues sí Pero si te gusta O si ves Es como esto Como Como hacer ejercicio Fucking A veces no es de que Te gusta hacer ejercicio Te gusta el resultado Yeah Te gusta el feeling después Pero vale madre hacer ejercicio A veces no tienes ganas Yeah, güey Pero es lo que te Lo que te empuja Es así Ya sé cómo voy a sentir después O voy a ser lo que quiero Yeah A lo mejor así Tiene en la mente ese güey Vale madre esto Pero fuck Una a dos horas Y estoy bien No, y si es cierto Damn, dude Well, ese es el pinche Lo que es la misión de uno, ¿no? De enseñarle a tus morros esto Porque imagínate Pinche morros Que invierta Pues ya sacó 200 dólares En su pinche jalecito, ¿no? Y que le meta 50 dólares Aquí a comprar una chingadera O lo que sea Ahí lo dejas, güey En pinches Ya cuando tenga 25 años O 30 años, güey Esa mamada Sacó una ferionona No mames O sea Es una inversión, ¿no? Yo creo que hay un chingo De casos así So Supongo que eso sería Esa sería la mejor estrategia, ¿no? Para Para que tus morros Tan siquiera No sé Estén bien, güey En el futuro, güey Yeah I mean O harán unas clases de No clases Sino meterte en este pinche mundo, ¿no? Para estudiar, güey Pero I mean O sea, como sea, güey Todo tiene sus pinche Tiene sus retos, ¿no? O sea, que no sería algo que Que tal vez te gustaría Te puedes dar cuenta Que dices Ah, fuck that Mejor yo quiero ser cocinero Y ahí Te vas a Hablando de cocineros, güey ¿Sí viste esa película? La que se llama Sushi No, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es un documental? No, güey Es una película En Netflix ¿Se llama Sushi o? Sushi del barrio No, le puse del barrio Pero ¿Cómo se llama esa mamada, güey? Fuck, se me fue la onda Pero es de una morra mexicana Que Que está llena de perseverancia Y quiere mejorar su vida, ¿no? Y es mamá soltera Y vive con su papá Y el papá es Un mexican Que quiere Que todavía anda vendiendo Anda vendiendo elotes Y churros Y todo el pedo, güey Y no se sale de esa, güey Como, no Hay que chingarle Desde las seis de la mañana Hasta las ocho de la noche, ¿no? Para sacar dinero Solo es así, ¿no? Y la morra A huevo Siguiendo a su papá Y todo el pedo, güey Pero Quiere, tú sabes Moverse Y seguir adelante, ¿no? Y busca un trabajo Y se va a un lugar A un lugar japonés De donde hacen Sushi Y la morra aplica Y parece que Le gusta cocinar Y todo el pedo, ¿no? Y le preguntan No, ya, pues vamos a Te vamos a dar halenche Pero vamos a estar En la cocina, ¿no? A lavar trastes, ¿no? Anda lavando trastes Y todo el pedo, güey So Resulta que poco a poco Se empieza A agarrar un poquito De amistad Con uno de los güeyes De ahí De los que están En mero enfrente, güey Ya ves que hay como Tres, cuatro Haciendo sushi, güey Son los cabrones, güey So El pedo es de que Le empieza a enseñar Empieza a aprender, güey Más bien ella sola Y el vato Le da la chance Cuando Cuando alguien Llama enfermo Lo que sea Y está bien ocupado Y ella hace Sushi así acá atrás, güey Para que no la vean Y Y hace sus platillos Para los cabrones, ¿no? So anyways Esa es la historia De la morra Y empieza a hacer sushi Y todo el pedo, güey Y como que la discriminan Porque no es japonés Ni nada Es latina Y andan haciendo su sushi Con pinches nopales Y todo el pedo, güey Hace sus propios O sea, oye, dude Se avienta Pinches jalapeño Luego, ¿cómo le llamaba a uno? Anyway, está chida Esa pinche movie Pero es una película No es documental, güey No, es una película, güey ¿Y sabes quién la hizo, güey? El mismo vato Que hizo Fruit Bell So, tiene Tiene ese pinche feeling Así como que Más real Yeah, más real Más indie, ¿no? Sushi Near Me ¿Cómo se llama Sushi? Fuck, se me olvidó el nombre Si te metes en Netflix Ponle sushi Y vas a salir de bolada No sé si está, güey Ya no la he visto, güey Ves Déjala, busco, güey Ves que en veces Pones, miras películas Y luego Te ponen Ya están poniendo fecha De que hasta cuánto Dura la chingadera Como que Oh, ya no Ya no va a estar No va a estar Después del 5 de mayo O lo que sea, ¿no? Pero Sushi A ver ¿Cómo se llama esta mamada? Ya, esa Se la recomiendo, cabrones Con la película De Sushi Yeah, ahorita la voy a poner en Pero yeah, güey La neta sí me llamó un chingo la atención Esa pinche película Y De boletos Me la venté, güey No, ya no está, güey Taco tamales What the fuck? Ya están sacando Puedes mamás Los carbs Oh, Sushi A la película Sushi a la mexicana Ok, se llama Eastside Sushi, güey Eastside Sushi Yeah Eastside Sushi O sea, que ¿Cómo se llama el Trump, no? Eastside Sushi Uh Tremendo nombre Yeah, güey So Está buena la pinche movie, eh Eso la recomiendo, cabrones Hey, cabrón So Si escuchaste el nuevo pinche drama Del pinche El Canelo, güey Y el Sanders Que fue ayer ¿Cuál ya se solucionó esta mañana? Por lo que vi Hablo del ring, ¿no? Lo del ring, güey Parece que No sé No estaban de acuerdo con eso, güey Que estaba muy chico el ring Y todo el pedo Pero no sé si era parte En la portada, by the way Yeah, esa es A ver Oh, está pegando a la luz, güey Yeah, fuck it Vamos a ponerlo de lado, güey Con el nombre ese Lion Avéntalo a Sira, güey Para que le quite la luz There you go, güey Así There you go Eastside Sushi Ya, esa Mirenla, cabrones Es una buena No es la película más Perrona que puedes ver en el mundo Pero sí es una película Esa de las que te entretienen Y está como Está como el stock Que se está balanceando Entre gane y pierde, ¿no? Y ahí está O sea que es un buen nivel De actuación Y en vez de te encuentras con güeyes Que dices Ah, este güey Sí le sale Pero Le falta un poquito más Esta experiencia Yeah Hey, el stock ¿Eh? El stock se me olvidó, güey Que No sé si tú habías visto O sabías del Shaquille O'Neal Yeah Él le gusta invertir Que siempre le ha gustado You know, like Que alguien le dice Invierte aquí a Cagura Y fuck it Él está invirtiendo Y dice que una vez Estaba, no sé si en una barra O Estaba sentado en una parte Y que estaban dos güeyes De traje Hablando así como a un lado Y estaban hablando así Del stock Y no, pues que vamos a invertir Que Que esta compañía Y blablabla Y lo estaba escuchando Y que les dice Hey, ¿qué ¿Qué están hablando? Creo que esto fue en el 90 Y Fines de los 90 Dijo Y Sí, por ahí Y dijo Hey, ¿cuál es la compañía Que están hablando? Que Que va a pegar Y todo eso Y dice No, es una compañía Que se llama Google Es como un search engine Y dijo I don't know What the hell that is Pero dijo Es güeyes me dijeron Y yo invertí Entonces ese güey Invirtió en Google En los 90 Oh, yeah Invirtió un chingo de feria Y pues Escuché Yo escuché esa güey Creo que invirtió Cien mil dólares Un chingo era Me acuerdo Cien mil dólares Y lo que dijo No, no Yo creo que invirtió más Tal vez es lo que dice ¿No? Porque te imaginas güey Pero dijo Es que nadie Quiere dar su Número de cuenta Cabrón La neta O sea ¿Para qué chingados? Eso sería algo estúpido No estar diciendo en línea ¿Cuánto dinero ganaste? So, la cosa es que dijo Oye, dice Si metes cien mil dólares Así se la pusieron Que le dijo Si metes cien mil dólares Ahorita En un año En shit Ganas un millón So, dice Oh, shit Y es lo que dijo El güey Oh, fuck it So, dice Que ahí fue donde Metió su feria So, ¿te imaginas güey Que invirtió Un millón de dólares Cabrón? So, I mean O dos Yo creo que un millón Yo creo que sí se aventaba Ese cabrón Porque se gasta Casi medio millón En pinches En zapatos Creados para él So Ya güey So, el pedo Ese güey se ve que Como que es bien buena onda No sé si has visto Que He visto videos de él Que le Como por ejemplo Estaba como En un lugar Donde venden joyas Y todo el pedo Y estaba un güey Comprando un anillo No sé qué pedo Para su esposa Y Y creo que escuchó O algo que El vato estaba buscando Un anillo Pero eso es para Se iba a comprometer O lo que sea Y ese güey llegó Y nomás le dio la tarjeta Al vato Cuando iba a pagar Al cajero Para que le cobrara El El anillo A su cuenta Y el otro güey Oh shit Ah, que hubiera agarrado El de diamante Ese Yeah Y luego Y luego Y luego Y luego Creo que Estaba en Sudáfrica O no sé dónde Chingados Y estaba En el pinche Apple Store ¿Por qué los turistas Siempre van a pinche Apple? Quieren ver un Apple En otro pinche país Wey What the fuck So andaba en el Apple Wey Y ahí andaba Caminando el güey Y andaban Estaban dos morritos Afuera cabrón Así sentados Y No sentados Sino mirando por la ventana Así como Las películas ¿No? Y el pedo Es de que Creo que los 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 trajo O algo Les dijo A los A sus guardias Guardaespaldas ¿No? Que traete a esos morritos Un masaje No wey Los morritos No saben ni quién Chingados era Wey Nomás lo miraban Como de Damn Este pinche gigante ¿No? So Los de seguridad Le empezaron a enseñar El video de Básquetbol A los morritos ¿No? Y los morritos Oh wow No saben ni qué pedo ¿No? So El pinche El check Creo que les Les compró Una pinche laptop A cada uno Y se leí Los morrillos Oh shit Y pues dije ¿Ellos qué estaban haciendo? Nomás estaban ahí Parados Mirando al check Estaban Por la ventana Wey Órale Les compré Una laptop Wey So Espero Que los niños Estén en una buena Posición Donde puedan utilizar Esa chingadera Wey ¿No? Porque Te imaginas Wey Tener una laptop Wey No manches O sea No tener donde Enchufarla Shit No quería decir eso Pero ya Es que es lo que yo pensé No pues sí Por eso Por eso Por eso digo Es como Fuck dude Si O sea Tú no sabes Puedes traer Buena ropa Y todo Wey Pero No tienes Esas pinches Comodidades ¿No? Para Y especialmente O sea Que No vas a tener Wifi So I mean What a trip ¿Verdad? Necesitas pinche Wifi Benchito El pedo Fuck dude Fuck it man Ey yo no sé Wey Pero cuando Muchas personas Van a Starbucks Y andan con su computadora Ya bájenle de huevos La neta Eso ya No se van a robar O sea O sea ¿Cuál es el pinche punto wey? Si quieres trabajar Cuando alguien se va a concentrar Y todo el pedo Es Porque vas a un lugar Bien tranquilo ¿No? Bien callado Una librería Tómate tu café Es cool wey Yeah wey Pero Starbucks wey Es un puto relajo Pinche los Los pinches Si wey Para empezar Los que están ahí Haciendo el café wey ¿No? De que Ay están hablando De sus pinches problemas Con sus novios en la escuela Y todo el pedo Y luego Pinches café ¿Tú crees que un pinche Nerdo profesional wey Va a estar enfocado En esa mamá? Fuck no Pinches morritos Es un desmadre wey Yo fui una vez wey Y la última vez Que fui Con mi morrita Que se quería sentarnos A comer su pinche panecillo Y lo que sea Y ahí estamos wey Y pinche relajo cabrón En las pinches comadres Acá hablando Na 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 Y acá y acá Y un wey Allá en la esquina Con su computadora ¿Para qué te haces wey cabrón? Si no Por dios Ya wey Andale Eso ya Eran los Al principio De cuando empezó Starbucks wey Hoy en día Ya es nomás Un pinche café con leche Y lleguenle a sus pinches mamadas De snacks wey Porque la neta no Ya no Ya no está de Ya no es esa calidad Sabes que se pierde Como que Como que se pierde El Lo especial Cuando empiezas a crear Demasiados Por eso yo creo que In and out Es como Como tiene un pinche brand Tan especial wey Que nomás está en ciertos lados No No sé si ha salido de California No O O Nomás está en California wey Porque in and out Parece que He visto como Por ejemplo No sé como me crucé Con estos videos Donde Personas están comiendo In and out Por la primera vez Oh my god I'm in and out Y ahí están comiendo Y como What the fuck So para ellos Es algo Algo diferente You know So Al ser algo Que no está en todos lados Y lo puedes agarrar Cada rato Crea Lo crea Y lo hace especial No Y es lo Tienen white casos O si Pero dicen que White casos Es una mierdita De hamburguesa Wey No sé Pero digo Yo sé que ellos Tienen eso allá Yeah So Yeah A veces es lo que hace Como si tú vas a A un área Donde está esa chingadera Nomás Y vas ahí Y ya Ya como Por más que Este bueno o no La hamburguesa Ya es como Un toque especial No Porque no es algo Que está en cualquier lado Que lo puedes agarrar Como Mc Donald's O Taco Veas a mamá Se pierde Lo Lo que Con lo que empezó So Por eso yo creo que Hijo maestro mío Se pierde la Autenticidad Ah Andale Cuando dice Cuando tú empiezas A seguir una banda Desde que van subiendo Dice Es lo que te atrae Es esa música Y no Que es tan raw Y no Pero mientras van creciendo Que ya se van metiendo Con labels Y cosas de negocio Ahora quieren que hagan música Para todos No nomás para ti Dice Entonces tú Para esa banda Para ti ya no es auténtica Porque esa no es la música Con la que subieron Ya están haciendo música Para todos Pero sabes Pero sabes que Ahí es donde Donde cae El debate Donde muchas personas No se Muchas personas Se Se dividen Porque Lo que Cuando alguien Empieza una pinche banda Yeah Obviamente Tú quieres Tú quieres hacer música Para Para los Tus fanáticos Pues no O sea No para ellos Sino tú Sigues creando Tu música Y tus fanáticos Están consumiendo Y eso es lo que Te empuja a seguir Haciendo música Ahora Cuando tú llegas A un punto Oye A un nivel Donde la música Ya está llegando A un límite Donde Se puede Expander Y llegar A otros Pinches oídos Que le llamarías Ya como Por ejemplo Los Los fanáticos Del boxeo casual Right Porque Hay cabrones Que saben de boxeo Y hay cabrones Que saben no más De lo que está Fuera del boxeo Que viene siendo Lo que vende ¿No? Ahora Los músicos Wey Cuando sacan Una buena Pinche feria En su Pinche En su En su Círculo Local Están creando Algo original Que a la gente Que escucha Esa mamada Se siente Como que Oh fuck Esta es mi Pinche banda Hell yeah Hasta se siente A gusto Ir a verlos En un lugar Chico Y dices Hell yeah Esto es bueno Pegar chingón Pero realmente ¿Quieres que peguen? Porque una vez Que peguen Ya no están Haciendo música Para ti Lo que a ti Te gustaba Están haciendo Para los otros Y ahí es donde Viene el pinche Debate Wey Donde me Hace Donde Ay wey Donde se divide La gente cabrón Porque dicen No es que Antes hacían música Más perrona Y todo el pedo Se vendieron Y toda La onda Entonces ¿Qué es lo que Tú esperas De una pinche banda Que es lo que Ellos están buscando Nomás estar En un lugarcito Y quedarse ahí En shit Hell fucking no Es un pinche negocio Al final del día Wey Por más que Tú hagas música Y te gusta Lo que estás haciendo Tú quieres hacer Un buen negocio También No se hagan Huelles Porque si Porque si Empiezan a decir No Es que lo hicieron Por el dinero Pues cabrón Pues Porque entonces Si no lo hicieron Por el dinero Entonces no vendieran Su música Wey No la pusieran En itunes Ni nada O sea Lo estás haciendo Porque te gusta Hacer música Y obviamente Si puedes vivir De esto ¿Por qué no? Y si vas a vivir De esto Entonces Haz algo Algo importante Cual sería Agarrar información Cómo administrar Tu pinche música Para que Tenga buen fruto ¿No? Y es lo que Mucha gente No entiende Wey Por eso Muchos se quedan De que No es que Antes eran mejor Y todo el pedo Ahora son mejores Wey Porque ya están Ya saben Cómo funciona El negocio Ya le llegan A todas las personas ¿No? Es el pedo Que quieres mejorar Quieres ir mejorando Sí, a huevo Pero mejorar ¿En qué? Wey También Mejorar En Económicamente Wey Y si tú Y si tú Ahora ya estás Pensando Y estás Analizando Dices Fuck Yo independientemente Puedo sacar Mejor dinero Haciéndolo solo Ahora con las redes sociales Que se puede administrar Bien Todo Toda mi música Y sacar un buen Porcentaje Sin que las compañías Me estén Chicando O me amarren Con dos Tres pinches CDs ¿No? So por eso Es bien importante Wey Que los Los morros Que están empezando Ahorita Se den cuenta De toda esa desmadre Yo sé que Cuando te llega un contrato Lo que sea Dices Oh fuck Que chingón Y todo el pedo Pero que hay detrás Del contrato Y uno Te van a amarrar Bien gacho Wey Y ya no puedes Hacer tu música De una manera Wey Que puedas decir Oh yeah La siento Esta pinche canción Ya la estás haciendo Porque es necesario Hacerlo Ya tienes un plazo Para acabar Esta pinche CD Y ellos te dicen Esta sí Esta no Esta sí Yeah wey Exactamente So ese es el pinche pedo Tienes que crear Que 20 canciones Para escoger 10 O sea No manches Es donde Donde la gente Ya se empieza a perder Y dicen No pues ya no pegaron No pues no pegaron Porque se aventaron Con una compañía O no O estaban sacando Más dinero Pero El producto Ya no era bueno Porque el contrato Ya estaba So Te imaginas wey Agarras un contrato De De 3 CDs Right Y te dan Al empezar Que te dan Te vamos a dar 5 millones Y ahí está Vamos a hacer 3 CDs Obviamente Tienes que ver Como chingados Van a funcionar Esos 5 millones Te los van a cobrar Si no Si no vendes Lo suficiente Te lo van a cobrar Esos 5 millones Te van a sacar dinero De esos 5 millones Para pagar Mientras viajas O sea Es un chingo De pendejas Que tienes que ver En el contrato Si Eso es lo que caen Muchos músicos Que Que no No tienen feria Porque So El teacher El de music Andaló Nos dijo A veces te dan Te van a decir Ok mira Te vamos a dar 100 mil dólares Nomás ahorita Estamos invirtiendo En ti Tenemos confianza Que vas a sacar Ese dinero Dice So Los primeros 100 mil dólares Son para la compañía Aparte del porcentaje Que te van a cobrar Y uno Dice Porque eso nomás Es un préstamo No Eso no es tuyo Y si estamos hablando De La música Si vendes playeras Si tienes un show Lo que sea que hagas Va para la compañía No puedes hacer nada Independientemente De ellos No creas que un show No nada Todo es para ellos Por eso es de que En el contrato De American Idol Dice Ellos tienen derecho A tú A lo que vendas Este Imagen De todo De ti Tienen derecho Este Por todo el universo Por si te quieres ir a la luna A hacer un concierto Y decir Ni madres Esto decía Que nomás En Norteamérica Y no Un porcentaje Pero a veces Pero a veces Salen al revés Fíjate Porque Como ¿Quién era? Como Pink Hay artistas Que cambian Su 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 música Después A lo que ellos Querían hacer Cuando es un artista Cuando es un artista No sé si es la historia De Pink Pero más fabricado Oh hay varios Que te dicen Me gusta como cantas Quiero que Que te vamos a dar Contrato Y quiero que Cantes esto Y esto Y esto Y dices No lo que me gusta a mí Pero Ya firmé O Como quiero cantar Hasta que no se salen De ese contrato Empiezan a grabar La música Que ellos quieren Que es esta Yo digo Pink Porque yo escuché Que ella dijo Que ella odia La música Con la que salió Porque era bien pop Y dicen Que esa no era ella Y A veces es al revés Cuando te están usando Que no la hiciste Tú solo Y como te decía Que evolucionas Y eso Yo no sé si Yo no la escucho Pero como Avril Lavigne Ella Yo no noté la diferencia Pero Del primer álbum A no sé cuál Que La voz es diferente ¿Por qué? Porque Ella que Que hizo El primer álbum Ella quiso agarrar Clases de canto Porque quería mejorar Su voz You know Eso dice Ya se escucha diferente Eso No sé si hay personas Que digan Fuck Ya no se escucha igual Esa no es la que salió Pero es que Ya mejoró Yeah No Pero ya no la escuchas tú igual Pero es de que Ella está mejorando No es de que Ya no No quiere hacer lo que hacía You know what I mean Yeah No y sabes quién fue También la que cambió Su estilo Fue la de Rihanna Pinche Uh Cristina Aguilera Lady Gaga también Cristina Aguilera Lady Gaga Yeah wey Todas esas wey Porque la Cristina Aguilera ¿Te acuerdas que salió con Con la de Genie and the Bottle Yeah Y luego la Rihanna Salió con SOS Del jabón O no sé qué chica So Salió con esa mamada So yeah wey Es lo que Esa es la manera de entrar You know So Porque una vez que agarras Tu social media Ya es como Tus seguidores Ya van Una buena porción De esos van a consumir Pero a mí El talento es demasiado Grande wey De estas pinches Pinches Morras Y vatos ¿No? Que empiezan Bien temprano Pero bandas independientes Es como la plebe ¿Te acuerdas la plebe? Wey I mean Estos weyes Pegaron aquí local Y todo el pedo Wey Pero ¿Cuál fue el problema De no expanderse? Puedes apuntar A muchas cosas Y no Una de ellos Yo me siento Que ¿Te acuerdas Que te había dicho Que El guitarrista Cuando El que tenían antes El paisano Le daba un toque De voz Diferente Al Al grupo Pero también Ya después se salió Hubo pedos O no sé qué Y ya después Agarraron a otro morro Y la música Se hizo un poquito Un poquito más americanizada Pero en español Y antes tenían Como un toque original So I don't know Puede ser eso O puede ser que no Encontró un buen contrato O Nunca sabes No sabes Pero la neta Si te pones también A ver un chingo De ese tipo De bandas De ese estilo You know So por eso Si tienes algo bueno Que es original Y que se escucha diferente A A cientos De pinches bandas Que tú tienes Entonces quédate con eso Porque si no está quebrado ¿Para qué lo tratas de arreglar? So Eso es un pinche pedo ¿No? ¿Qué te iba a decir? I mean Fuck Oh ¿Ves como los raperos Esos de México Que pegaron Por un ratito? Que salió Los de calle ¿No? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? El cartel de santa Y luego otros cabrones ¿No? Esos güeyes Yeah Los escuchas Pero un momento Como el stock Subió Fue cuando agarraron Este contrato con ese contrato Con esas compañías Güey Que Pum Los mandaron A todas partes Güey Pero por lo que yo veo Cabrón Yeah Sacaron su feria Pero los que sacaron La feria Son las pinches compañías Güey Porque ahorita No los escuchas Con otro Headway Ni nada So Supongo que ese contrato Ahí quedó Con ese pinche disco Y lo que se vende De ese disco Ellos están sacando Sus Sus pinches Sus ¿Cómo le llaman? Galalties Ah Royalties Pero en español ¿Cómo le llaman? Regalías ¿No? Las regalías Sí ¿No? Cuando te sacas tu dinero Pero Por eso ya no los miras Que están sube y sube Güey Porque simplemente El contrato se les acabó Y esa Ese spotlight Y esa pinche Esa posición de luz Donde a ellos los ponían No mames Ya no los pueden poner Güey Porque ya no están Estos cabrones detrás Con los hookups ¿No? Como oh Llévalos aquí Llévalos allá Todavía andan aquí y allá Pero no es lo mismo Como ya no llegan a ese pic O ves que te están aprovechando De ti Y dices Yeah Es cuando Quiero no hacer música Que darte mi feria Como eso Está pasando de siempre Porque el güey de Credence Dejó de hacer música Oh yeah Siete años O no sé qué Mientras se acababa el contrato Porque no le quería dar feria A la compañía Que lo quería demandar Por sus propias canciones You know Yeah Creo que Si no me equivoco Ese güey Se puso en contra De vender Los derechos De la música O algo Para que Colectar más dinero Porque creo que lo querían poner En Spotify Y todos estos lugares Güey Y creo que no los encuentras Men O encuentras unas Que estuvieron en vivo Grabadas Por otras personas La pelea La pelea va a ser el viernes Cabrón La del pinche Canelo Güey ¿Vas a ser un viernes? Digo el viernes El sábado Cabrón Ya El viernes va a ser La del Face Off Pero no sé si se va Si va a llegar El pinche El Sanders Al Face Off Es mi mamón Güey Ey ¿Sabes qué? Yo siento Güey Que el Canelo A pesar de que El ring Era la controversia Del ring Que estaba muy chico Y todo el pedo Ahora creo que lo hicieron Más grande ¿No? Yo creo que no le va a aguantar El pinche El Sanders Güey Va a estar obviamente Los primeros rounds La mitad de la pelea Yo creo que va a estar tratando De De pelearle afuera Y todo Güey Pero La condición del Canelo Y La quijada Y la fuerza Yo creo que Va a ser demasiado Para el Sanders Y lo van a noquear Güey El Sanders No ha peleado Con alguien Que tú digas Oye Este güey Ya se ha chingado A varios mexicanos O se ha chingado A varios pinches Agarrados de este lado Ese güey Se ha mantenido En una posición Donde está cómodo So No te sorprendas Si va a ser La misma actuación Como el ¿Cómo se llama? El Kovalev Yeah O sea De que va a venir Para acá Güey Pero Pues no él Sino otros pinches Europeos Que vienen Nunca se han enfrentado Con un pinche mexicano O algo Y Es lo que Es lo que pienso Que va a suceder Con el Sanders La neta No Se ve como que ya está Se ve como que ya tiene Las excusas Hell yeah So Yeah Porque dice que por decisión Y que No Por decisión Yo no gano Y todo Que los jueces Y todo ¿No? So yo Yo me imagino Cabrón Que el Canelo Creo que va a querer Poner Conociendo más o menos La actitud del Canelo Yo me imagino Yo me imagino Que este cabrón Va a llegar a matar Este cabrón O sea Se está Literalmente Pero Si le está Le está dando Yo Si güey Oye Tiene este cabrón Tiene 30 peleas ganadas Cero Está invicto ¿No? Tiene 14 knockouts Güey Tú me vas a decir Cabrón Que un cabrón Con 14 knockouts Va a poder lastimar Al pinche Canelo Si el pinche Golovkin Le dio uno de sus Mejores golpes Güey Y el Canelo Los caminó No No veo Cómo güey Este cabrón Pueda parar Al Canelo A tiro No 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 veo Pero De que lo noquean Estoy casi seguro Estoy Casi 99.99 Que lo va a noquear El pinche Canelo A menos de que Este cabrón Se sube De a tiro Una bicicleta Que nomás está corriendo Que no quiere ni Oye güey Pero sabes que Mira Eso es un pinche peligro ¿No? Porque si estás peleando Y el Canelo Te corta el ring ¿No? Si el Canelo Te corta el ring Ya no te queda de otra Más que cubrirte Y tirar tal vez Unos cuantos golpes Para Para salirte De esas pinche De ese pinche problemita ¿No? So tienes que obviamente Salir Y al salir Pues Te pueden conectar Bien machín ¿No? Ahora el Canelo No es pendejo Y es rápido también Y pega duro So ¿Qué chingados va a hacer güey? O sea Es como en el Fine Night Cuando se te acaba La energía Y nomás estás corriendo Y ya te agarra el güey Y dices ¡Ay güey! Simplemente no veo No veo Este cabrón He visto peleas De este güey Y nomás No veo Cómo Cómo le va a hacer güey O sea Yeah Obviamente se va a ver Que tal vez Tal vez va a andar Dando vueltas No vueltas Pero se va a estar Queriendo salir Pelear Estilo Mayweather Lo que sea ¿No? Pero El Canelo Se va a abrir güey Para Soltarle esos pinches madrazos Y como que le trae Ya riña cabrón Sí Sí Te digo No dice mucho Pero sí Sí Porque desde hace años Que ese güey Le viene diciendo cosas No Pero Mamones De que cuando El Canelo Este Salió Sucio en el dopaje Yeah Este güey Saunders empezó a hablar Oh Qué pinche tramposo Y deben de quitarle Sus récords Y no sé qué Y a los Como tres Cuatro meses Ese güey También Oh yeah Salió sucio Yeah güey Oh damn Ey pero ¿Sabes qué? Si Si este pinche Canelo Lo agarra en una pinche esquina Pues no manches Esos pinches golpes Al 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 gancho Güey Lo van a matar Con el pinche Le van a trabajar El estómago Los Las pinches costillas Desde el principio Vas a ver Si no lo noquea Va a quedar como el camacho Con el trail Chávez Yeah No ¿Sabes qué? Mira Eso es lo que Lo que El Creo que el Sanders estaba quejándose De que el ring estaba chico Right So Ya resultó que Ok van a ser el ring Un poquito más grande Right Ok cool Ahora ¿Qué te indica eso? Que el pinche Canelo Dijo Ah dáselo Fucker Ese güey va a ir a chingárselo So de cualquier manera Este Este pinche Canelo Yo creo que Como ya estaba hablando Tantas mierdas It's gonna backfire Para el Sanders Ha estado tanto Hablando tantas mierdas Diciendo No que los jueces Ya están comprados Y todo el pedo Este güey va a querer Poner un fucking statement Va a dejar todo en claro Cabrón De que es mejor Que el pinche Sanders Y va a ir a querer Noquearlo güey No veo como chingados El pinche Canelo No vaya a querer Noquear a este baboso La neta Especialmente cuando sabe Que tiene 14 pinches Knockouts Y Es demasiado El pinche Canelo Para este güey Es que ahorita Canelo está en un punto De que Es más difícil Que le presentes Un boxeador nuevo Como ya se ha enfrentado A lo que tú vas a traer Y no Y este Y el Sanders No es de que yo He seguido Toda su carrera Pero Se me hace muy inconsistente A veces se ve bien chingón Y a veces Le batalla Con güeyes De bajo nivel Y no es like No te preparaste Pero Y no lo que me El otro güey No estaba listo Porque a veces Se ve bien chingón Y a veces se ve como que No sé Tal veces No es de él Simplemente es cuestión De con quien pelea Porque Hay cabrones que Que Por ejemplo Saben cómo Pelearle cabrones Que nomás Andan dando vueltas Y no los hacen ver bien Y hay cabrones Que se desesperan Y no tienen una buena estrategia Para cabrones así Ahí es donde se mira bien chingón Ese baboso Si te vas a encontrar Con un güey Que ya está acostumbrado A cabrones Que nomás andan corriendo Y todo Pues no mames Vas a ver mal A este cabrón A pesar de que gane Es lo que va a pasar Con el pinche Canelo No veo Cómo Cómo este güey Lo quiera dejar ver mal Al Canelo Especialmente En este nivel Es por ejemplo Si tú Si tú pusieras Al Canelo De hoy Contra Lara Del Tiempo De aquel pasado Cuando Supuestamente Controversialmente La La pelea ¿Te acuerdas Es que muchos miraban Ver a Lara Si tú pusieras Al Canelo De hoy Y a Lara De aquel año A ese nivel Hoy en día No mames Lo acaba El pinche Canelo O sea Está en otro Pinche nivel Ese güey Ahorita Hablando de Lara Güey Este Yo pensé Que ya se había retirado El güey Pero perdió Perdió Peleó la semana pasada ¿Verdad? Oh ya Y más sorprendente De que todavía Estaba boxeando El güey El nombre Del güey Con el que Peleó Su primer Nombre No manches A ver No mames Cornflake Si llama Cornflake Güey What the fuck Oh no Se llama Cornflake Si güey Cornflake La mana ¿Dónde es ese güey? Sabe güey No shit Cornflake Oh que gacho Por eso se hizo boxeador Güey Lo agarró Una carrera En la escuela ¿Quién chingado Se llama Cornflake Güey Que gacho Su mamá Su papá ¿Quién chingados Pensó en la Wow No sé de dónde sean Por Ser hippies Güey Que esos You know Tal vez Tal vez Eran pinches Era un guerrero No sé De sus antepasados O algo ¿No? Pero No mames Güey Qué pinche carrilla Güey Cornflake No manches Fucking A Dude Nah güey Pero No sé güey ¿Cómo ves tú esta pelea güey? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo sé que Canelo No queda en En 10 No me sorprende Si antes Pero porque Tomosa Que lo iba Lo va a querer evadir Yo me imagino Que hasta en el Yo creo que puede Como entre el 7 Y el 8 Porque O tal vez antes Cabrón La neta A lo mejor le estoy dando Mucho crédito a Sanders Porque te digo No sé No sé güey Qué nivel está Porque te digo Ahorita Yeah Ve muy ¿Sabes? ¿Sabes cómo yo veo Al 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 pinche Sanders Que lo Lo tumben Y luego lo acabe El pinche Cuando se levante Lo tumbe Lo Lo acabe el Canelo Lo veo queriendo Queriendo salir Como ya ves Como te hacen Los pasitos de izquierda Y luego derecha Y luego se salen Yo miro a ese cabrón Que El Yo miro al Canelo Agarrando ese timing güey Nomás de haciendo así Y aventándosele Al lado derecho O al lado opuesto Donde ese cabrón Ya se va a querer salir Y conectarlo Yo creo que ahí lo conecta Con una combinación Como el Barrera La neta Ándale güey Ya ves Así güey So Yo así lo miro Como el Canelo Lo agarra Este baboso Otra Tal vez no Esas combinaciones Cabrón Cuando lo amarren Detrás de las Cuerdas O sea Cuando lo agarren Ya cuando le cierra el ring Yo creo que ahí es donde le va a dar la madre A dar al cuerpo Simplemente mira Me trato de ver He visto las peleas del Sanders Trato de ver Como chingado le puede ganar ¿No? Al Canelo Y la neta Yo no veo como El Quinche Canelo Va a caminar Esos pinches golpes Güey La neta Si este cabrón Se la pasa tirando Nomás un jab O una combinación Y luego se corre en chinga El Canelo Es fucking fast Güey La neta So Quitárselos también Sí O sea que Yo no le veo esperanza A este cabrón La neta No creo que Le dure 12 rounds Güey La neta Para nada Es un pinche toro El Canelo ahorita Y Fuck Yeah Pero va a estar interesante De la pinche pela A todos modos A ver La otra que Otra que me sacó de onda Que viste cuánto le pagaron Al Ruiz Supuestamente Por lo que estaba escuchando No pero eso te iba a decir De que no sé No sé qué nivel Tiene el Sanders Eso mismo pienso Del Ruiz No sé ¿Dónde está ese güey? Mira yo insisto Que Le gana a Wilder Y a veces no sé Güey Mira Es un pinche pedo No crees que necesite Unas dos o tres peleas Más con el Reynoso Para que Puede ser eso también No no Porque hay que dar Mira Viéndolo del lado bueno De Ruiz Si se miró rápido Se miró Con buenas combinaciones Y todo el pedo ¿No? Pero Si hay chingaderas Que tienen que arreglar Bien chingón Especialmente cuando Se aboraza ¿No? Que le pegan uno Y de volada Se enoja Y como niño Ella le quiere pegar A su hermano mayor ¿No? Y Porque así se lo agarraron Mi machín Ahora Esas chingaderas Yo creo que va a arreglar El pinche El Reynoso ¿No? Ahora Unas dos o tres peleas Más con otros güeyes Para arreglar ciertas cosas Y yo creo que se avienta Para Arretar a alguien De nombre Más acá Y también que darle crédito A la Arreola Porque ese Arreola Era diferente La Arreola se vio bien La neta Pero ¿Crees que se vio bien Por lo que no hizo Por la manera Por verse mal El Ruiz O simplemente Porque yo sé que El Arreola se puso En condición Y todo el pedo El güey La neta Mis respetos Última pelea Yo creo que quiso salir Como un campeón No quiso No quiso dejar Esa pinche imagen Yo estoy seguro Y Por ahí escuché Que nomás Que creo que ganó 300 mil dólares El Arreola Yeah So si fue 300 mil dólares Más pagándole Al pinche entrenador Y todo el pedo No sé cuánto le pagan Pero supongamos Que se queda con 200 mil dólares Más los taxis ¿No? Fuck dude ¿Cuánto le queda? Unos 200 mil Unos 180 mil dólares I mean Damn Y luego El Ruiz Supuestamente Un millón Por lo que Estaba escuchando So No sé si es verdad O no Pero si fuera un millón Que Pagándole al Reynoso ¿Qué? ¿Cuánto le va a cobrar Al Reynoso? ¿Cuánto cobraba Al pinche Reynoso? Yo creo que son Lo Normal Creo que es 5% ¿Crees que sea 5%? Se supone Digo Eso es lo que dicen Porque I don't know Cuando el Golovkin Tuvo el pedo Con su entrenador No me acuerdo quién Pero El Abel Ya No me acuerdo si era ese Pero están diciendo Que si Es 5% Pero Después de cierto dinero Ya no va subiendo el dinero Es like No Te quedas con tanto dinero Porque si no fuera demasiado Por eso el Abel Cuando agarró ese contrato No Ya no No le iban a pagar lo mismo Yo digo Yo no sé exactamente Pero es lo que él dijo Like Yo le hice campeón Y ahora que hice el big contract No me quería pagar Como que le quería dar lo mismo Algo así Yeah Cual si estás culero No La neta O sea Tienes un equipo Y Pues llegas a la cima Y todo el pedo Y ahora Que estás ganando Más dinero No les aumenta Es como una compañía Grande ¿No? Empiezas una compañía Y les quieres pagar Lo mismo Con los que empezaste Cuando ya tienes 20 pinches compañías Ya O sea Fuck dude Estos güeyes Empezaron contigo En shit You know Que se superen también I mean Fuck dude That's fucked up dude Yeah Pero le dolió a la vela Yeah Sí Es su hijo ¿Quieres decir cómo entrenó Porque la vela Entrenó un poco Al Colebeck también Yeah Y digo No wow Todo este mundo Todos güeyes Están conectados Desde siempre ¿No? Como el Ariola dijo Él hizo sparring Con Ruiz Hace fucking años atrás You know Pues todo Yeah Es como ¿Te acuerdas Que habíamos mencionado O no sé Si yo mencioné Que El mundo del boxeo Es como El mundo De cualquier Pinche Cualquier pinche Género De deporte O lo que sea ¿No? De lo que Tú estés haciendo Un hospital Right Estás en ese pinche Fio Te vas a encontrar Con cabrones Que has visto allá Y acá Y en donde quiera ¿No? En los pinches actores Los que son Se han encontrado En castings Y todo el pedo También es el mismo Pinche mundo Por eso los boxeadores Están todos relacionados Y se conocen Yo me acuerdo Había visto un documental No recuerdo Como se llama Pero son dos güeyes Son gemelos Si llegaron a ser profesional Uno se llamaba Oscar Fuck Pero anyways La historia Los va siguiendo Porque son Amateurs Son teenagers Y los van siguiendo Quieren ir a las olimpiadas Y Uno de los hermanos Si la hace Al equipo Al equipo olímpico Y el otro No la hace Que creo que fue El 2008 Y el otro güey No la hace Y Y está aferrado Y él sigue entrenando Y después La hace En el equipo De México Güey Pero para las otras Olimpiadas You know Anyways En ese documental Le están enseñando Cuando se eliminan Para 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 las olimpiadas Y yo estoy viendo Este Y dije Oh shit Ese güey le ganó A Danny Garcia Güey Para meterse El equipo olímpico You know No lo mencionan A Danny Garcia En el documental Porque entonces No era Y no No lo había hecho Todavía Por eso Esos güeyes Se conocen Desde siempre You know Like Yeah Yo me lo chingué En sparring Cuando teníamos Tantos años Y Stuff like that Right Este El Ah Fuck Se me olvidó Qué chingos Tiene que decir De sparring Oh El Como el Vargas Ajá Fernando Cuando él ganó Su campeonato Este Le ganó Al Campas ¿Verdad? Y él dice Que Él había hecho Un sparring Con Campas Años atrás Antes Y dice Que él se sentía Que era un pinche Monstruo ¿Verdad? Venían Pegándole a todos Y dice Que hizo Sparring Con el Campas Y que el Campas Estaba jugando Con él Y no le podía Pegar Y dice Como un niño Que dice Que estaba bien Enojado Y que What the fuck Y eso Viene madreando A todos Y este viejillo Nomás lo anda Anda jugando Con él Y este Pero anyways Y luego le ganó Por el campeonato Y dice Que se sorprendió De que El Campas No dijo nada Como dijo Él Yo lo hubiera usado Para tirarme En la pelea De la guía Yo me repotí A este niño O whatever Dice que nunca Lo mencionó Pues eso va a ser Un sparring Para él Pero pues Digo Para el Campas Lo madreó Pero no sabe Que un día Ese güey Le iba a quitar Su Campeonato Es como El vato ese De Reporti Ese güey Ahí es Núsi Ah pues A él Es el que Le contó El Vargas No ya Ese cabrón Donde quiera Ya se metió También en el Gym de Canelo Ya lo conocen Y luego Se le dice Le van a correr Ese güey De los García También El gym Del García También So El pedo Es de que Este Había Este güey El reporting Estaba Estaba entrevistando A Benavides Cabrón Al Al que quiere Pelear con Canelo José No José So No David David güey Estaba Estaba Entrevistando A David Porque Estaba como Haciendo Pegándole algo No sé Estaba en el ring Ahí el morrillo Con sus guantecillos Tenía como 14 años Todo chonchito 13 por ahí Todo chonchito El morro Y Ese güey Está entrevistándolo Y hablando de él Mientras Pacquiao Está de aquel lado Cabrón Haciendo sus mamadas Está toda la gente Reunida allá Y este cabrón Acá estaba Entrevistando Al David Benavides Reporting Por eso siempre O sea Ese cabrón Está alrededor Ese güey Plantó bien La semilla ¿No? Conocer No hay No lo conoce Por eso al final Quiere salir Hey ¿Dónde Sale? Se le imaginaba Como que es un Steve Urkel I know I know Pero It's cool Porque no No muestra su cara So Se enfoca más En los boxeadores ¿No? So Otros cabrones Quieren Salen con el micrófono Y hablando Y todo Como las morras Como ya agarraron El business También Dicen Déjame Pongo esta blusa Sí Pero cuando Entrevistaba De la olla Andaba bien Con los botones Hasta ahí Pero Oye ¿Quién fue? El Munguía El día El Munguía Estaba entrevistando Estaba siendo Entrevistado Por la morra Esa que tiene Dos razones Que puso el vato Por ver ese canal So anyways Yeah Tú me dijiste eso ¿No? Que alguien puso En los comentarios Que O hay dos razones Buenas para Suscribir a este canal Pues no manches Su blusa Se le están saliendo Casi O sea Es casi Pues es obvio Yeah Quiere ser sexy Y todo Pero come on Ahí Están enfrente Y las Estás enseñando Un montón O sea So anyways El punto es De que ella Entrevista A boxeadores ¿No? Y en esta ocasión Entrevistó Al pinche Al munguía Y munguía El munguía Me da risa Porque El munguía Estaba Estaba como que Cabrón No estás Enfrente de ella Para que hagas Esa posición Estaba así Estaba así Como Ya ves cuando Te quieres elevar Un poquito más Así Estaba así Elevado Así En la pinche cámara Y la morra Aquí se miraba Con sus pinches Personalidades Bien acá ¿No? Y ese güey así Clote la cámara Y estaba viendo Y dije No se te vaya a salir La baba Wey Se ve a alguien Que se le saliera La baba Al munguía Yo creo que En ese momento Estaba bien entrado Así Le pregunto Le estoy Unas preguntas La morra Y este güey Así como Tratando de hackear La computadora Para mover la cámara No manches Pero Si lo hubieran hackeado A ver si encuentro A ver si encuentro Esa pinche Esa pinche imagen No sé cómo se llama Esa morra Güey La neta Sí güey Se llama Fino Boxing Fino Boxing No sé si es la misma Que dice Porque hay otra Oh yeah Es Fino Boxing Hay una güerita Hay una güerita Que también Yeah Fino Boxing Damn dude So Si vio los videos ¿Ah? Si vio tu canal Ya me suscribí Güey Oh shit Dude Oh no mames Chécate el thumbnail Que tiene el showbiz Del Saunders Mira A ver Oh shit Ah no se ve Porque está en vivo Lo tiene con una máscara De flash ¿Sanders? Otro güey Que hizo un video Oh no mames Ese güey La va a correr Oh shit Mira fíjate Ok No busca el lado de eso Ese cabrón del showbiz Yeah No sé si te acuerdas Porque nomás era Un pinche comentario Que hice Cuando estábamos Una vez grabando Un show En el estudio Güey Como Este Way back Yeah Este Que ese Dijime allá Seguí a este güey El que hizo el video De que necesitamos Un nuevo boxing game Oh yeah yeah Y me acuerdo que dije Me suscribió ese güey Y me gustaría ver Lo que su canal Creciera Y no tenía Los cuantos cientos Suscribers Y porque ese güey Se ve que le pone You know En sus videos Fucking Ahí era antier Ese güey Porque él habla Tiene sus live streams Hizo su live stream Sentado en el sofá De hot boxing De Mike Tyson No shit Holy shit Este güey Es amigo de Mike Tyson Nomás haciendo sus videos Se fue conectando Fue creciendo Fue creciendo Oh shit Y estaba en el Tyson ranch Ajá Está grabando Y luego Hasta por allá atrás Él está grabando Oh chécate la casa Y eso Y allá atrás Se oye Mike Tyson Que le dice Showbiz Get your ass upstairs Right Como algo así Y oh Fucking white Lo conoce este güey Damn Y dije wow Que gusto Me da para ese güey Que empezó nomás Haciendo videos Porque le gustaba el box Estoy seguro Lo aceptó El mundo del box Lo aceptó El pinche Tyson Comiendo shrooms Viste que estaba comiendo Pinches hongos Güey En el podcast De Logan Paul Tyson Yeah güey Fue No sé cómo se llamaba Impulse Paul Pulse Algo así se llama El pinche podcast Oh yeah So chéquenlo en YouTube Van a ver a A pinche Mike Tyson Saca una pinche Alguien le da Una bolsita Con shrooms Una Ziploc bag Y agarra Un chingo güey Y se los mete a la boca Y Sin agua Ni nada cabrón Que está en el podcast Hablando Y estos cabrón Traen audífonos Y todo el pedo Y acá a ratito Le andan mencionando Como hey No quieres tomar agua O lo que sea Porque se escucha Güey Escucha en el micrófono ¿No? Toda la Y le dice Hey no quieres agua Te tengo que ofrecer agua Es que No sé No le quieren decir De que estás Masticando un chingo ¿No? Pero nomás le ofreció Una wey Dice No no Es ok Me gusta sacarle Todo el jugo A los hongos Y pegue Dude Ese wey estaba Comió hongos Al iniciar el show Y lo ofreció A Logan Paul Y a todos Y todos se rajaron El pinche Logan Paul Dice No es que no quiero Hacerlo en cámara It's like Damn dude No puedes rechazar Una oportunidad Si Con pinche Tyson Te vas a contar Toda la vida Y está documentado Imagínate que Imagínate que Estés comiendo Shrooms Con el pinche El Tyson wey Y ese wey Se empieza a acordar wey De sus pinches Momentos más violentos wey Y viene un putado Empieza a quebrar cosas wey Alrededor de ti Estás ahí sentado Mirándolo wey Nomás lo único Que podías decir Es como Yeah that's fucked up ¿Qué más vas a decir Yeah that's fucked up Oh shit No wey Que se empieza a acordar Del pinche Del ¿Cómo se llamaba? El Don King wey Holy Imagínate wey Dude Tyson está peligroso wey You know Like ahora es buena onda Pero todavía Este es Tyson Todavía tiene ese switch You know Y este Como no sé si has visto La entrevista cuando Hace años atrás Todavía estaba Word of the way El reportero En serio el reportero Like no es de que Lo ofendió o nada Pero le pregunta De su niña que se murió ¿Verdad? Oh yeah Es como se queda el Tyson Y cuando dice You have to leave Los ojos que le echa Es eso que no hay Tyson Like dude Ahorita no debes Están enfrente de mí He'd always say You understand Right Yeah yeah Wey Okay I understand Damn Hablando Porque es Tyson Este wey que te digo Que ahora sí Su amigo de Tyson Showbiz Dice que estaba En la casa de Tyson Estaban viendo una pelea De UFC Y estaba Es un cejudo Se llama UFC fighter Oh yeah Estaba ese wey Estaban Estaban varios weyes sentados Y que Showbiz Que hace los video games Que el video de los video games Se burla de uno de los peleadores Que tenía chichis Hizo un comentario Right Yeah Hablando de él Y él dice Dude Yo sentí que estaba chistoso Mi beche chiste Right Yeah yeah Y dice que esperó como la risa Y nadie se rió Y dice A lo mejor no me escucharon Y al rato lo dijo otra vez Oh no Yeah Y nadie se rió Like alright Pero dice que hizo contacto Con Tyson Y que Tyson Así como que se rió Tantito Como que dijo Yeah Alice Yo sé que me escuchaste Es porque Hiciste contacto Y hiciste así como una Apenas una sonrisa chiquitada Y dijo Arale Oh shit Dice que al rato Que Tyson Le roba el chiste wey Que él dice El mismo chiste Que le había dicho Y dice Y todos empiezan a cagar Y dice Y que él se sienta Y voltea Como What the fuck Yo acabo de decir eso Hace unos minutos Y está viendo Y dice que estaba Dice que estaba enojado Estaba como ofendido You know Que Tyson Le había robado Su chiste Y que nadie No Y dice que había otro wey Yeah No sé quién es Pero dice que es un chiquillo Como No sé más que es boxeador No sé Pero es Está alrededor De Tyson Siempre Y dice que lo ve Estaba al otro lado del cuarto Y que aquel wey Le llama la atención Como hey Y que le dice No digas nada wey No me hagas de pedo Porque Y dijo Yo entendí Lo que me quiso decir No No Quieres alterar a Tyson Damn Que chingo le vas a decir A este cabrón wey Dijo Fuck it Mis morritos Conocen a Tyson wey Por las pinches películas Como ves The Hangover O que Oh Ya ves que sale En IP Man También wey Oh yeah yeah Salió peleando I mean Damn dude What a trip No Pinche Tyson Que chingón wey Oh fuck Alright cabrón Me tengo que ir a la shit So hay cabrones Ahí se suscriben Estamos en Spotify Instagram En pinche Twitter También Estamos en iTunes Así que Suscríbanse cabrón Dejen sus 5 estrellas Y también estamos en YouTube Para que Se suscriban Y ahí le dan likes Y dejen comentarios Y pendejadas Que quieran decir Alright pues Big Monsters Dog Vámonos a la shit A la otra Enseñas la imagen Del Munguía Que estabas buscando Oh yeah Ah yeah wey Me estaba Me estaba distrayendo Buscando esa chingadera Alright pues wey Nos vamos a la otra Big Monsters Dog Yeah